Eh, brevemente, nosotros estuvimos recibiendo ayer la información, pues, a mí ha empezado a llamarme muchísima gente, precisamente, las personas que dan transporte en el área de Bávaro, también los que dan transporte aquí en Santo Domingo. Eh, primero, no sé qué acuerdo hay entre el Intran y Politur. ¿Qué hace la gente de Politur reteniendo vehículos? Bueno, se esturo, como sea que le tengan ahora, porque ahora mismo uno no sabe cuál es la definición de qué tienen ellos, pero cuál es el rol de ellos, de ellos pararse en el aeropuerto internacional de Punta Cana, y retener vehículos que, por ejemplo, si tú te vas de aquí con un vehículo desde Santo Domingo hasta Punta Cana, a ti te retienen bajo el alegato de que usted no tiene, usted no puede traer gente a Punta Cana, entonces parece que vamos a tener que ponerle una empalizada allá en la rotonda de Punta Cana, para que ellos trabajen ahí adentro, o que la gente del sector transporte de este lado, porque cuando usted le retienen un vehículo allá, si usted no paga cincuenta mil pesos, a usted no le devuelven su vehículo. Y tengo aquí la prueba de que una persona tuvo que pagar eso, porque un coronel de que que el nombre no me lo enviaron, porque el hombre lo tenían, hasta lo encañonaron, se le atravesaron dos camionetas de ese estúr, le apiaron una gente, que por demás, iban desde Santo Domingo, que si usted no hace vida en Bávaro, ¿por qué tiene usted que está rotulado en Bávaro? Y es la pregunta, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué hacen? ¿O qué acuerdos tienen ellos para que el Intran tenga que aprobarle eso? Yo quiero hacerle el llamado a Hugo Veras, a los muchachos que están en el Intran, que trabajan con él, y a todo ese equipo que se está trasladando a ese, específicamente en el área de Punta Cana, donde hay un grupo de impertinentes, que se ha dado a la tarea, de poner a todos los hombres de trabajo de ahí en su sobra, pero no han buscado un acuerdo para resolver la situación entre Uber y los taxistas, que eso sí, la gente de los taxistas de Punta Cana, ellos pueden ir a donde se le pega la gana, pero si alguien va donde ellos, entonces se lo quieren comer, y yo entiendo que esto es algo que debemos solucionar, el transporte, señores, es algo muy delicado, usted no puede estar dando este tipo de espectáculos, cuando usted tiene una promoción tan amplia del Ministerio de Turismo, queriendo vender, que tenemos orden, que tenemos calidad, que podemos ofrecer un servicio, que vale la pena, cuando a usted le aparecen personas que no saben cómo justificar la acción que tienen, porque alguien me enviaba un video, que también lo tengo aquí, donde ven al policía, no, ese vehículo está retenido, pero retenido, ¿por qué? No, porque usted no está rotulado para trabajar aquí en Bávaro, y le están diciendo, Ivonne, específicamente, señor, yo vengo desde Santo Domingo a dejar un familiar en el aeropuerto, un familiar, y aún así aparece en este grupo, que entiendo yo, no sé si fue que esa gente de Sesturo, Politur, como le llamen, lo escribieron a la DGC, o le van a poner los sellos del Intran a la camioneta, y le quitarán los de Sestur, para ver si ese es el trabajo que ellos están llamados a hacer, poner en su sobra a la gente de trabajo del transporte de Bávaro y de Santo Domingo. Bueno, aprobamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!